Muy bien, y inclusive este fin de semana santo, también hay estrenos en cartelera y si quieren ir, aquí se los presentamos, chéquenlo. Esta es la cartelera de cine con los estrenos más esperados del fin de semana. Comenzamos con el Complot Mongol, una producción nacional ambientada en 1963 que relata la visita del presidente de Estados Unidos a México en tiempos de Guerra Fría, por lo que el mandatario podría ser objeto de un atentado por parte del gobierno chino, aunque la Unión Soviética también busca entrometerse en esta misión. Ahora todo queda en manos de un inusual policía mexicano, protagonizada por Damian Alcázar, Bárbara Mori, Eugenio Derbez y Chabelo. Chrissy Metz, Toffer Grace y Mike Coulter nos relatarán la historia del joven John Smith que sufrió un accidente y cayó en un lago congelado. Este suceso le quitó la vida por 60 minutos. Milagrosamente, su corazón volvió a palpitar y le devolvió las esperanzas a sus padres, ya que los médicos aún siguen sin poder explicarse qué fue lo que ocurrió. Un amor inquebrantable basada en una historia real. La maldición de la Llorona nos mostrará cómo fue que se originó la leyenda más popular en nuestro país, un ente que deambula por las noches y que ha cobrado más fuerza con el paso de los siglos en su búsqueda por robar vidas y enloquecer a las personas que escuchan sus lamentos. Con la participación de Linda Cardellini, Patricia Velázquez y Tony Amendola. El pueblo de Mele-Sug-Sacté atraviesa por la que podría ser la peor de sus crisis agrícolas, que los deja sin víveres ni recursos. Ahora Blake Newman, un reconocido fotógrafo de desnudos, tendrá que ayudarlos y convencerlos de que participen con él para que el mundo entero se dé cuenta del difícil momento que atraviesan. En Normandía al desnudo. Cerramos con una producción francesa que relata la vida de uno de los artistas más talentosos de ese país durante la época más complicada de su vida. Su exilio en Tahití para reencontrarse con su esencia salvaje y fuera de todos los problemas cotidianos del mundo en 1981. Esta es la trama de Gauguin viaja a Tahití con Vincent Keisel y Malik Sidi. Para Blah Blah Show, Carlo Banegas. La Trama de Gauguin viaja a Tahití con Vincent Keisel.